Entonces, ¿cómo se extrae la bromelina? La bromelina particularmente se extrae de la cáscara de la piña y se obtiene obteniendo el jugo de la cáscara y el jugo de la fruta, obteniendo la bromelina y otros componentes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que no tiene estómago o que le operaron el estómago y ya no tiene cómo digerir fácilmente las proteínas, uno, lo que le dice al paciente es coma carne roja y coma proteínas, pero déjelas un día antes en un bowl, es decir, en un recipiente, con jugo de piña. ¿Para qué? Para que usted al día siguiente, cuando la saque y la cocine, sea mucho más fácil que el cuerpo pueda procesar las proteínas, porque ya vienen parcialmente digeridas. Eso es lo que se utiliza desde nutrición clínica para ayudar a un paciente con anemia, con pérdida de músculo, con una persona que no gana músculo, una persona sarcopénica. Eso es lo que se viene utilizando actualmente o se le formula la bromelina ya desde el punto de vista farmacéutico. Pero particularmente uno podría hacerlo de esa forma, con el jugo de la cáscara o con el jugo de la fruta, en este caso la piña. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. ¿Qué hace la piña? Si ustedes algún día cogen un suplemento de proteína, compran algún tipo de proteína que esté de moda o algún tipo de suplemento que en este momento se lo estén tomando muchas personas porque está de moda, leanle los ingredientes. Se van a encontrar muchas veces con algo que dice bromelín o bromelain. Eso es una enzima que se extrae de la piña. La cáscara de la piña y el tallo de la piña están llenos, literalmente, de esa enzima. Si ustedes algún día han comido piña y se han comido el corazón, que es como la parte dura y más ácida de la piña, muchas veces se han dado cuenta que se les pela la lengua, o dice se me partió la lengua. Hay muchas personas que lo dicen como muchas personas que no. ¿A quién le suele pasar esto y hagan el ejercicio algún día? A las mujeres que están con anemia. Si usted le da a una mujer con anemia un pedazo de piña, por lo general se le van a partir los labios y se le va a partir la lengua. ¿Por qué? Porque nuestros músculos, nuestros tejidos, literalmente están hechos de proteína. ¿Y dónde actúa la bromelina? En las proteínas. Y en una persona que está anémica, las mucosas están expuestas. Al estar expuestas, efectivamente, la enzima puede actuar sobre las proteínas del mismo tejido, haciendo esas laceraciones o eso que hace inclusive sangrar a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que se han encontrado hace muchos años, más allá de unos 100 años, la bromelina. La bromelina se utilizaba para poder digerir los alimentos. O sea, anteriormente, el alimento que se consumía cuando uno tenía indigestión. En esa época, posiblemente, no había bicarbonato, no se había descubierto el aica cercero, o estas marcas, por ejemplo, sales de frutas, para que la persona vaciara el estómago. No había ni siquiera el metilbromulodiosina, o el famoso buscapina. A las personas se les daba piña, o agua de piña, o jugo de piña, y la persona se tomaba esto cuando tenía indigestión y vaciaba su estómago. ¿Por qué? Porque la piña, desde hace mucho tiempo, se viene estudiando sus efectos, y la piña tiene bromelina. Y industrialmente, en este momento, la bromelina que se extrae de la cáscara y de la, digamos, en este caso, de las hojas de la piña, o de su tubérculo, por llamarlo así, se viene comercializando para ponerlo dentro de los suplementos. Entonces, usted cuando compra, por ejemplo, una proteína hidrolizada, o una proteína parcialmente hidrolizada, quiere decir que viene con una digestión parcial, se le ha puesto bromelina, o se ha sometido a la bromelina. Esta es una revista reciente del Journal Nutrients, donde habla de los efectos terapéuticos de la bromelina, las aplicaciones, los beneficios, y los mecanismos. Esto es una revista que fue publicada en junio del 2024. Por eso nosotros siempre hacemos nuestras conferencias contra las enfermedades con las últimas publicaciones científicas, para que ustedes se den cuenta que esto es algo reciente y que precisamente tiene una revisión juiciosa de la información científica que existe en este momento. Este artículo científico nos dice entonces que para qué sirve la piña en este momento. Entonces, la piña, como les digo, tiene bromelina. La bromelina está en la fruta, es decir, en la carne de la piña, o está en la parte del tallo y en la cáscara. En ambas partes está. Tiene más concentración en un lado que en el otro. Ya vamos a ver en dónde. Por eso, si ustedes algún día han ido a comer un rodicio, un sitio donde comen barbecue, barbacoa, asados, carnes, generalmente a uno entre comidas o entre, digamos, corte y corte de carne le dan piña. ¿Por qué? Para que la persona no sienta una distensión abdominal tan grande. Y la piña efectivamente le ayuda a las personas a digerir mucho más rápido esa carne. Ahora, si usted coge la bromelina que sale del bagazo o de la cáscara, se hace exactamente igual. Se hace el jugo o se hace, por ejemplo, lo que hacen las personas que es dejar la cáscara de piña literalmente en agua por un tiempo, dejarla caliente, después dejarla por un tiempo y se obtiene, por ejemplo, macerando la cáscara y sacando esto es la bromelina que se obtiene tanto de la fruta como de la cáscara. Entonces, fíjense que se puede obtener de los dos lados. ¿Por qué les explico los dos lados? Porque hay que tener en cuenta y ya vamos a ver, la piña es un carbohidrato. Entonces, si yo quiero no consumir digamos el carbohidrato de la piña pero quiero el beneficio de la bromelina yo puedo usar su cáscara y puedo usar su tallo y evito así usar en este caso el fruto o la carne que en este caso sería digamos el carbohidrato que viene de la fruta. ¿Cuál es la composición de cada uno? Entonces, la composición principalmente de la fruta es bromelina anaína y comocina son tres enzimas proteolíticas ¿qué quiere decir proteolíticas? que sólo actúan sobre proteínas por eso es que la cáscara por eso es que el corazón de la piña nos parte la lengua eso es un indicador muchas veces de un estado de deficiencia de hierro tanto en niños como en mujeres es consistente cuando saquemos por ejemplo en la cáscara y en el tallo lo que sacamos es cisteína proteasas bromelina entonces diferente las enzimas que están en la cáscara que la que está en la fruta si se dan cuenta pero comparten la bromelina pero son enzimas digamos de diferentes características todas son proteolíticas vuelvo y les repito ¿qué quiere decir proteolítico? que actúa sobre las proteínas no actúa sobre los carbohidratos y no actúa sobre las grasas solamente ayudan a digerir las proteínas ¿y qué hace entonces o qué función tiene en el cuerpo? la hidrólisis de las proteínas aquí nos está diciendo que principalmente los péptidos o los que están hechos con péptidos y que no actúa sobre puentes de arginina arginina esa es la que está en la fruta ahora la que está en la cáscara actúa sobre esos puentes de arginina arginina entonces por eso la recomendación generalmente dependiendo del paciente es que se use la cáscara o que se use en total completa la cáscara y la carne en este caso de la piña para hacer esa digestión entonces vuelvo y les pongo un ejemplo clásico paciente que no tiene estómago paciente que tiene anemia paciente que no sube de peso paciente que es mucho más rentable hacer las proteínas pero dejándolas un día antes en jugo de piña para que al próximo día cuando se prepare esas proteínas salgan más rápido y puedan entrar a la sangre ¿en quién aplica esto? en niños con malnutrición en mujeres embarazadas en personas con cáncer en pacientes que están haciendo un proceso de mala absorción entonces fíjense los beneficios que tiene entender este tipo de sustancias como la bromelina ahora ¿cuáles son los efectos biológicos que son los más interesantes? entonces por ejemplo en la fruta lo que encontramos son las actividad proteolítica actividad antiinflamatoria inmunomoduladora y una actividad antioxidante en cuanto a la cáscara actividad enzimática antiinflamatoria por eso se usa mucho para las personas que sufren de algunos dolores sobre todo se utilizaba en épocas muy contemporáneas en medicina cuando no había antiinflamatorios tiene efectos inmunomoduladores promueve la curación de las heridas la cáscara no la fruta y puede ayudar a mejorar la digestión por eso generalmente hace mucho tiempo cuando había una herida generalmente a la persona se le ponían este tipo de implastos de cáscara de piña para ayudar a cerrar la herida mucho más rápido a través de eliminar esas digamos sustancias proteolíticas propias del coágulo de sangre ahora aquí tenemos la principal de la aplicación para qué sirve la bromelina que viene de la fruta es decir de la carne de la fruta para hacer por ejemplo procesados como los embutidos la mayor parte de las veces que queremos que un embutido nos quede embutido le podemos dar una estandarización utilizando el jugo de piña por eso hagan un día el ejemplo que les puse cojan el jugo de la piña dejen la carne ahí 24 horas y al otro día cuando ustedes la pongan en el sartén a cocinar se les va a volver molida se les va inmediatamente se les va a volver como si le hubieran pasado por un molino eso es lo que se llama tenderizer y es precisamente para buscar por ejemplo la sustancia con la que se elaboró un chorizo se utiliza para la medicina tradicional china como antiinflamatorio y se utiliza mucho para el acné para los productos para todo lo que son digamos productos para el cuidado de la cara o pasear por eso se utiliza mucho en dermatología la bromelina se utiliza junto con el ácido acetilsalicílico para las lesiones del acné precisamente porque mejora el proceso de cicatrización y le permite a las personas no tener esas cicatrices generalmente que deja el acné ahora si usted usa lo que es la cáscara de la piña lo que va a servir es para lo mismo para hacer por ejemplo alimentos procesados para hacer medicamentos las enzimas digestivas que se utilizan actualmente que tienen bromelina se sacan de la cáscara no de la carne o no de la pulpa se utiliza para hacer cosméticos y se utiliza efectivamente para mejorar digamos la pureza de algunas sustancias que requieren cierta hidrólisis por ejemplo si usted compra una leche para un niño recién nacido que dice que está extensamente hidrolizada se hace con esa bromelina así es que se obtiene esa leche totalmente hidrolizada entonces fíjense que de la piña hemos venido utilizando esta sustancia hace mucho tiempo pero actualmente no sabemos por qué nos sirve y esa es la razón por la cual seguimos viendo personas que para la digestión hacen una aguita aromática de cáscara de piña la mujer que quiera adelgazar utiliza entonces la dieta de la piña o utiliza particularmente digamos un jugo de piña particularmente para mejorar entonces el vaciamiento gastrico esas son las razones pero la digamos el trasfondo está en esa enzima la bromelina bueno ahora esto es una información pues muy importante precisamente porque nos ayuda a aplicarla en muchos aspectos de la vida diaria y sobre todo de nutrición clínica en pacientes como les reitero que tienen algunos compromisos enzimáticos entonces por ejemplo lo que les decía anteriormente si ustedes utilizan la piña recuerden que uno generalmente ¿qué hace? pues la pela le quita el tallo le quita los ojitos le quita gran parte de la cáscara muchas veces la persona le quita el corazón lo que llamamos el corazón y nos comemos solamente la cáscara pero estamos desperdiciando una gran cantidad de sustancias biológicamente activas de la piña y de su tallo entonces yo que les recomiendo no lo boten traten de utilizarlo úsenlo para hacer sus infusiones para hacer por ejemplo la bebida con la que ustedes van a acompañar su alimento es altamente digestivo sobre todo en pacientes como les reitero con anemia pero si ustedes ya dicen no yo me quiero comer la piña porque quiero comerme el pedazo de piña completo entonces tienen que entender que dentro de la alimentación molecular la piña fíjense el 13% de su composición es carbohidrato y el 10% de eso es azúcar que es fructosa entonces no podemos pensar que la piña pues no hace parte de un grupo molecular hace parte del grupo molecular de los carbohidratos recuerden que ustedes pueden ingresar de forma gratuita a nuestro portal oficial alimentacionmolecular.org y ahí ustedes pueden identificar las moléculas con los colores donde nosotros utilizamos la clasificación molecular utilizando los colores en este caso el amarillo para los carbohidratos en este caso de la clasificación